Soná, dentro de este marco donde se habla de la lucha contra el hambre, ¿cómo tomó las declaraciones de Kicillof vinculando el hambre con la venta de drogas? No las escuché, no las escuché, pero me parece que no hay que modificar el sentido de las declaraciones. Kicillof, como ustedes y muchos en la Argentina, y me cabe también la misma, sabemos que muchas veces muchos chicos son empujados a convertirse en pequeños dealers, porque no tienen ningún futuro laboral y están en un barrio y casi ni salen del barrio, y la única oferta que tienen puede ser esa. Si eso es lo que ha querido decir, coincido con él.